Lo siento, pero voy a tener que disculparme. Yo, eh... Hola, guapo. ¿Quieres bailar conmigo? Por supuesto. ¡No lo toques! ¡Yo lo vi primero! Eso es lo que tú crees. ¡Es mi toque! ¡No! 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 ¡Sirenomán! ¡Chico Percibe! La verdad, nunca me gustaron esas cosas. ¡Siren! ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Dos cangreburgers! ¡Disfruten su comida! ¡Lo haremos! ¡La disfrutaremos mucho, esclavo! Bueno, ahora que has experimentado de primera mano una cangreburger, ¿estás listo para asumir el control de la fórmula secreta y apoderarte del mundo? Mmm... Ciertamente estaba deliciosa, pero creo que necesito probar otra antes de saberlo con seguridad. ¡Oye! ¡Esa era mía! ¿Bien? ¿Estás satisfecho? ¿Podemos seguir con nuestras vidas ahora? Mmm... ¿Satisfecho? No del todo. Creo que esto requerirá otra reacción de investigación. ¡Tú ahí! ¡Otra muestra de tus mejores cangreburgers, por favor! ¡Sirenomán y chico Percibe! ¡Sirenomán y chico Percibe! ¡Sirenomán y chico Percibe! ¡Sirenomán y chico Percibe! Después de la siesta, es cuando usualmente sirve el helado. Así que mientras tanto, tú vas a tener que ser tu propio héroe. A menos que tú también quieras esperar por el helado. ¡Hop Sponja! ¿Dónde has estado? ¡Te he cubierto en la parrilla durante las pasadas tres horas! ¡Mis brazos se sienten como si fueran a partirse! El tipo de rojo es un cliente de alto mantenimiento. ¡Por favor! ¡Ya podemos robarnos la fórmula secreta! ¡Por favor! ¡Bandarraya! ¡Tengo que comer más! ¡Traigan más cangreburgers! ¡Traigan más cangreburgers! ¡Hazte a un lado, Calamardo! ¡Voy a ser mi propio héroe!